¡Suscríbete al canal! Así que vamos a guardar por aquí Vamos a hacer el Chocobo Gordo Y a ver si me da tiempo Tengo 20 minutos como máximo Como máximo Hacemos este combate contra vos Conseguimos la materia de invocación Chocobo Gordo Y vamos a la por ahí Le han puesto una manzanita Y ya es Next Gen Next Gen y vale 2000 putos euros Que la manzanita se paga Combate virtual Chocobo Gordo Combate contra Chocobo Gordo No me he preparado absolutamente nada de materias ni de nada Tampoco supongo que sea el elemento viento Pero bueno Vamos completamente a ciegas Combate contra vos Justo ahora A ver Te invito a un bossa de legia What? Chocobo Gordo Es un Chocobo Gordo Qué bonito Qué bonito hasta que me pegue QE Ataque QE What? Me ha tirado un Moguri Ah no Me ha tirado un puto cono Y una pesa Me ha tirado una pesa What the fuck Me ha tirado 30 kilos de pesa La puta cara Hostia que vuela What? Que saldrá a QE O sea Hace metrónomo Como si fuera un Pokémon A rodar No Qué cojones Ah y quita bastante Vamos a pegarle ya Porque al final me revienta Daño reducido Con todos los ataques físicos Aguanta bastante QE 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 A ver qué es eso QE Tu puta madre Qué cojones Ah va a ser un combate duro al final Ah y hay un Tomberry El primer Tomberry que veo En este juego Quiero Hará muerte Hostias Hará muerte con cuchillada Vale he matado al Tomberry Ah no sé cómo funciona este combate Pero pegarle al Pegarle al Chocobo gordo No parece demasiado efectivo Un bomb El primer bomb que vemos Me ha tirado un trofeo El primer bomb que vemos Para mí que habrá que matar a todos los Y lo El bomb va a explotar Eh me muero Puedo invocar Puedo invocar Puedo invocar Pero antes me tengo que curar No jodas Que combate tan Interesante Por decir Algo Estoy jodido Como explote Efe Como explote ese bomb Estoy jodido Vale Puedo invocar Puedo Puedo morir Podría invocar Pero Cura más Más A tope Ahí estamos Necesito BTC para Para invocar Así como Inmogure Y espero que este bomb No explote Tengo que matarlo Ahí está Invocación Choco y Moguri Lo vamos a ver por segunda vez Me voy a gustar equiparme a Shiba Porque Shiba es waifu Esto está altísimo Tío Estoy Antes que seguir irritando Voy a bajarlo de esto De los cajos Porque me estoy quedando más sordo Que soy puta madre Y ahora sí que vamos a poder ver Los ataques De Choco y Moguri Que antes no pude verlo Porque se acabó A Moguri Bomba Vamos a verlo A ver la Moguri Bomba Es exactamente El mismo ataque Que el Que el Moguri Que tiene el Chocobo gordo Vale En cuanto tenga Otra BTC Vamos a hacer Patada de Chocobo Esto quiero verlo Pues una patada de Chocobo No tiene mucho más Vale Vamos a Darnos de hostia Sí Hostia ¿Cómo gira esto? What? Vaya hostia Vale Vamos a gastar BTC Esto le quita bastante Dos veces What the fuck Vaya hostia Vale Se viene el ataque especial Del Chocobo Vamos a cargar un poco De BTC Ahí estamos Si va a mola más Pero me hace ir Ver a Chocobo y Moguri A mí es que Me hace mucha ilusión Ver a Sheva 1800 Con daño reducido O sea No es el mejor elemento Contra Contra el Chocobo gordo Es que Sheva es waifu Tío Tiene un estilazo Que flip Que flip Así va Mega bomba Tengo que alejarme Y me ha pillado Justo en medio De la Animación de audacia Una pena Que solo tengo Viro Aquí para No puedo matar A los dones Vamos a analizar A ver si completo La misión 15 de 20 Y vamos a analizar También al Chocobo gordo Creo que Creo gente Que los 20 minutos Que tengo de tiempo Los voy a consumir Todos aquí Porque esto va a ser Un combate Jodidamente largo No, robar no Analices Ese no me ha contado Creo que lo analizé Al principio Puede ser No, robar no No, robar no No, robar no Así va ¿Irda? De la No, robar no No, robar no Justo en medio vida el cabrón, ¿eh? ¡Un Cactilion! Vamos a pegarle al Cactilion. ¡Oh! Se ha ido. ¡What the fuck! Vale, hostia. Vale, el Tomberry. ¡Mega bomba! Y me voy a curar porque estoy bastante jodido. Vale, es que he pago completamente. Vale, esa. Se ha bloqueado, esa. Hostias. Tengo la barna de fatiga casi llena. ¿What? Eso es nuevo. Vulnerable. Ahí estamos. A ver si lo puedo dañar bastante fuerte ahora. En los 800. Y tengo el límite disponible. Vamos a probarlo por primera vez. Caerá de fisión. Primera vez que lo utilizamos. Tremendas hostias que mete el límite. Tremendas hostias que mete el límite nuevo, dude. Buenísimo el límite, ¿eh? Vale, ahora es pilar el sesgadora para matar a los adds. ¿What? Siguiente fase. Siguiente fase, gente. Ataque definitivo. ¿What? Me ha matado de una. Me ha matado de una con eso. ¿Qué cojones? Es una pena, pero recuerdo que los límites solo están en la mente y existen para ser superados. Me ha matado de una. Me lo iba a cargar a la primera. Qué putada, tío. Vale, me quedan 10 minutos de directo. Ya os aviso, no vamos a ver el traje, el vestido de Aeris hoy. Lo vamos a ver mañana, porque mañana va a haber más stream. Hoy ya no lo vamos a ver. O sea que F Tyrex, F yo, F todo el mundo, porque yo quería ver a Aeris con el vestido nuevo, tío. Vamos a echarle un trade más a esto y luego voy a terminar de configurar el vídeo de YouTube y os veo en el estreno de YouTube. Pero por hoy no vamos a ver ya a Aeris confirmado 100%. Porque lo tenía que haber matado a la primera y no lo he matado. Así que F. Ponte Ifritanda. Sí, vamos a configurar todo esto bien, porque con Ifrit le hubiera quitado más vida, yo creo. Y el límite nuevo, tremenda hostia que mete. Mete varias hostias y ha quitado bastante. Vamos a equipar a Ifrit. Espera, ¿qué estoy haciendo? A quitar materia y equipar a Ifrit. A ver, a ver, creo que Ifrit le afectaría más. Sí, exactamente. ¿El Chocobo Gordo era viento o alguna mierda de esas? No, yo diría que si Chocobo y Moguri es viento, el Chocobo Gordo será viento también. O simplemente se cuenta como ataque físico o alguna mierda. Pero bueno, vamos a equiparnos a Ifrit a ver si cola. Cue, cue, con sobrepeso. Está gordo el Chocobo Gordo. O sea, hace honor a su nombre, el colega. Como cuando vendían un palo de manzanita de mil pavos. Palo de manzanita de mil pavos. ¿De qué me suena eso? Eso me suena un montón. ¿De qué me suena eso? Explícame por qué me suena un montón esa mierda. No lo podías analizar, ¿no? Lo analicé de hecho y no sé si no me salía o lo analicé al principio. El caso es que no leí la vulnerabilidad que tiene. Pero igualmente yo creo que va a ser a Ifrit. Igual también me tendría que equipar la materia de hielo para matar a los bombs rápidamente. Pero también se mueren con dos hostias. Así que va, que le fue bien. Cargar más daño por elementos. Si vamos a la masa. Vale, todo leído por aquí. Nos hemos equipado a Ifrit. También debería, para agilizar, equiparme bio y utilizarlo. Protectora de hurto. No podemos robar aquí. Así que vamos a cambiar la materia de hurto por la materia tóxica. Y le vamos a hacer un bio más. Le vamos a hacer un bio más. Que eso agilizará bastante el combate. Si lo mato rápido, todavía podemos ir a ver el traje a Eric. Pero no creo que... Hombre, si cargo el límite y demás. Igual podemos... Igual me da tiempo. Igual me da tiempo. Vamos a intentarlo. Ahora tengo a Ifrit. Sé cómo va el límite y demás. Y si le tiro bio más y le afecta al Chocobo. Va a agilizar un montón con el daño por segundo. Con el DPS. Así que... Vamos a ver si cuela. Lo mismo mientras pillamos el E3 con el Junkle. Ah, what? Ojalá lo de APS. Que era para mi interés. Costaba, mira... Hostia, me suena un montonazo eso. Todavía no caigo. Luego lo busco algo. Pero me suena un montonazo. Ahora sé cómo funciona el boss. Así que... Vamos a agilizar bastante. La espiral se esgadora para matar a los Hats y seguís pegándole al Chocobo gordo. Está muy bien. Ya estoy subiendo la barra de Fatiga un montón. Igual sí que podemos ver a Iris, eh. Igual sí que me da tiempo. Igual puede que me dé tiempo, gente. Igual puede que me dé tiempo. Como hace mucho ataque físico, me tiro barrera. Ahora, hay Hats, así que espiral se esgadora. Y los matamos casi de una. Casi, casi de una. Ahora es cuando me dejan invocar. Hostias. Fine, no me puedo creer que me haya dado eso. Debería estar a punto de que me salga la barrita de invocación. ¿What? Ha salido un esplendor de rubí. Eso es... Ha salido rubí. ¿What? Ah, no. Pero ahora es un bomb. Ok. Digo, ha salido rubí. Uno menos. Se me está olvidando que yo me había equipado para hacerle DPS. Vio más. A ver si cuela. Si la afecta, estaría de puta madre. ¿Le afecta el veneno? Dime que no le afecta el veneno. Pero está vulnerable. Y... Justo antes de que llegara la capacidad de... O sea, la posibilidad de invocar. O sea, eso quiere decir que estoy peleando mucho mejor esta vez. Eso quiere decir que estoy peleando muchísimo mejor ahora. De hecho, si tuviera la barra de límite ahora, le one-shot te haría. Porque vulnerable más límite, sería one-shot que flipas. Para invocación disponible, vamos a ver a Ifrit. Y me encantan los efectos luminosos de Ifrit. Los efectos de luz, de partículas y demás, les han quedado de puta madre. En el ataque final lo veremos. Vale, vamos a hacer ataques de Ifrit. Por ejemplo, por ejemplo, caída Carmesir. Y luego rellenamos dos BTCs para el otro ataque. Mega bomba. Vamos a esquivar. Esto... Creo que lo estoy haciendo suficientemente rápido como para ir a ver a Eris, ¿eh? Creo que vamos a poder hacerlo. Vale, vamos a ver el otro ataque de Ifrit. Explosión Ignea. No está mal el pila de llamas. 1700 ha hecho. Eso me lo he comido. Vale, vamos a tirarnos un... Repitalia. Megabomba. F. Se viene al ataque final de Ifrit y yo estoy casi muerto por hacer las gilipollas. Full infernal. Está muy currada la animación. 3400 de golpe. Más ganado. Necesito BTC porque estoy en las últimas. Y tengo el límite a punto. Necesito darle un golpe más, pero es que sin hacer como me puede matar. Ahí está. Vale, vamos a tirar cura más más del puto campeón. Ahí está. Nos ponemos a topear. Luego, antes de que haga su ataque final, tengo que tener tirada una barrera. Porque antes me one-shoteo. Lo vamos a hacer ahora. Por si acaso me tiras su ataque final. Barrera. Y dentro de poco vamos a tener el límite. Así que a ver si le... Si le suelo la barra de fatiga a tope y luego le tiro el límite, lo mato de one-shot. Hostia, me había alejado bastante. Mega bomba otra vez. Hostia, tengo el límite disponible. Pero me voy a esperar. Vamos a hacer... Pilar sesgadora. Vamos a matar todos los adds que se nos están acumulando bastantes. Ahora va a fallar creo los pilar sesgadora que he tirado. Desde así, me la han cortado. Me la han vuelto a cortar. Otra mega bomba. Dos... Hostias. Tengo que subir la barra de fatiga ya y tirar el límite. Antes de que me haga algún super ataque. Estoy casi, estoy casi. Lo mato ya. Lo tengo casi ya. No. Me mata con esto, me mata con esto. Es el ataque final ese. No tengo la barrera. Vale, sí, sí que tenía la barrera equipada. Lo he aguantado gracias a la barrera que tenía casi toda la vida. Vamos a llenar lo último que le queda de la barra de fatiga. No se le llena. Va, me muero, eh. Es que tiene la barra de fatiga casi a tope, pero... Tengo que curarme. No. Dime que te haga tiempo. Cura más, más. Tíralo, tíralo. Cúrate. No. No. Estaba muertísimo. O sea, le faltaba un golpe, tiraba el límite y se moría. Y son y 41. No tengo más tiempo. Era, eh, le pegaba un golpe, le tiraba el límite y se moría. Porque con la barra de cadena llena el límite le hubiera quitado... Ah, en vez de 5.000 le hubiera quitado, yo que sé, igual 15.000. O F. Ah, pues no lo quiero dejar con el... Con el boss sin pasármelo. Ah, último intento y voy a ver cómo hago lo de YouTube. Último intento y voy a ver cómo hago lo de YouTube. Ha sido el Giga F. Me han cortado la cura, tío. Han cortado... En vez de cura más, más, igual tenía que haber tirado una poción o algo. Que es instantáneo. Cura más, más, lo tenía que castear. Ah... Ah... Creo que el vídeo de hoy... Es que... Tengo que ponerlos todos a las 10. Para que el algoritmo y demás... Porque todos los días los ponga la misma ahora. Entonces no puedo posponerlo un poco. De hecho, sí que se me ocurre que puedo hacer una cosa. Lo único que tendría que estar en el estreno. Podría configurarlo ahora. Perderme parte del estreno. Y hacer todo lo que quiero hacer. O matarlo ya. Si lo mato en menos de 10 minutos, todavía puedo. Me ha estado una BTC a lo tonto ahí. Te cubro en el estreno si quieres. Ah, el problema es que no está configurado. Por eso me tengo que ir. Antes de tiempo. Porque lo tengo subido, pero no tengo la miniatura hecha y no lo he configurado. Está subido, pero me falta eso. La miniatura... Y configurarlo. Y es una putada. Si no, me perdía parte del estreno. Y acababa esto. Voy a intentar matarlo más rápido. Voy a focusearme a tope. Oh, he perdido la BTC. ¿Si se ha caído del todo? Oh, mi folga. Y se han bajado... Ya la pena. ¿Yo si no me ha caído? установé el que se ha quedado ya. ¡Suscríbete! 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 Vas a intentar hacerlo rápido, ya tengo casi la barra de fatiga, no tengo el límite, por desgracia. ¡Oooh! ¡Assetada! Nada bajaba aET另外... ¡Esta Position scriptures! ¡Assetada! ¡Assetada! ¡Eso, esta por aquí! ¡Eso, muerto... Se ve en la animación de Ifrit, ahí estamos. Mola muchísimo la animación, tío. Tengo la animación de tu ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para el KING! ¡Suscríbete al canal! ¡No es whatever it's like! Por favor, que no se ha perdido el KING! Me la ha cortado, ¿eh? ¡Bueno, que no! Así que estoy muerto He ido muy a saco Para ver si me daba tiempo He ido super a saco Para que me diera tiempo Pero por ir a saco Me he muerto otra vez En una de las misiones De realidad virtual De estas del Chadli Contra la siguiente Material invocación Que vamos a desarrollar Que es la de Chocobo Gordo Literal Se llama así Así que Primero tenemos que Pelear contra el Chocobo Gordo Ya que se me quedó Un golpe en el stream anterior Y no puedo derrotarlo del todo Y una vez hagamos esto Podremos ir a ver a Eris Con su vestido nuevo Y veremos esta selección Del Don Correo A ver A ver como va Pues mira Voy a poner Voy a quitar Es que el B.O. quiero subirlo B.O. quiero subirlo Pero voy a poner ¿Dónde está? Combo mágico Permítese una opción Vale Era esta La que Combo mágico Con P.I.R.O. más Y B.O. como quiero Entrenarla Barrera lo voy a dejar Análisis lo voy a quitar De momento A ver si luego me acuerdo De ponerlo Era por Materia tóxica La que tiene Biomas Ahí está Vale Vamos a ir así No he mejorado nada A mí este Pero Si funciona Como yo creo que funciona Porque decía Una acción BTC No especificaba Que fuera de algún tipo En concreto O sea Yo tiro una habilidad Y automáticamente Voy a tirar un piro Estaría rotísimo Oh espera Voy a Vale De igual Estoy Estoy ya Chungo De la cabeza Después de De tantas horas y demás Además habiendo jugado a Starcraft O sea Ya Starcraft te come El puto cerebro Y no lo recuperas A combate virtual Chocobo gordo Vamos a verlo Ahora Por favor A ver Vamos a ver Porque ayer lo dejé a un golpe No es difícil El bicho Solo que Es su puta madre También tenía prisa Por hacerlo de Aeris Y al final La acabé La acabé Le acabé leando Vamos a comprobar La materia esta De De combo Bajo F Justo he perdido De la Tenía que haber elegido Justo he perdido La BTC Que había Ahora Ahora van a empezar A invocar Tomberis Y Go Sin más Juraría que Ayer te quedaba Como decir Si a esos 640 O sea que Quizás Se ha combinado El O sea No es que vaya a hacer Un piro Obviamente Pero Como he dicho antes Pero quizás Quizás Si que Ese Ataque Con BTC Ese Va con Elemento Fuego También Ahora Porque Jura O sea que He quitado Mas Con 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 Atac Hay Lec Si De Como Lo De ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De hecho voy a hacerlo una cosa mucho mejor. Voy a ir tirándome barrera. Ya subimos barra de fácil, ya, ya lo tengo casi. Lo único que mi barra de libertad está muy baja, así que no voy a poder entusarle, pero luego sí que lo puedo hacer de invocación. Voy a hacer espiral sesgadora porque tengo los adds al lado y así me lo cargo a todos. Vale, solo fucusear el choco justo. Estaba saliendo de hecho el Tomberi. Vale, va a entrar dentro de poco. Ahí estamos. Y la invocación la voy a tener disponible justo cuando se acabe la vulnerabilidad del enemigo. 1.900. 2.300, lo estoy quitando bastante. Ya está. 2.300. Vale, le bajamos casi hasta la mitad y ya puedo invocar. Así que vamos a gerar la OTG. De hecho voy a hacer... No, voy a invocar directamente. Gifri. Me encantan las partículas de... Osea, los efectos de iluminación, partículas y demás de Gifri. Sobre todo en el ataque final, siempre lo digo. ¿Puede, puede respirar para recuperar la lenta? ¿Puede, puede? Ah, es lo que debería hacer yo, tío, porque estoy puto aguando, tío. A ver si le puedo subir bastante la barra de fatigantes. No hay nada. Quiero Matar. No hay nada. Te dejo que te lo metes. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya no hay nada. Y se viene adentro de poco el ataque final Vas a hacer derecha habilidades de inmutación Vale, y ahora que tengo dos BTCs Pero es enigma Ha sido listo bastante Megabomba Creo que me muero Creo que me muero Si me da Vale, se viene adentro de poco de todas formas el ataque final Voy a tirarme Debería tener Revitalia todavía activo Voy a gastar solo Voy a tirarme cura solo Que es más que suficiente de esto Vale, ataque final 3.463 Es que me encanta la animación Está brutal Esta vez yo creo que me lo hago easy peasy, eh Ni siquiera me va a cargar suficiente el límite Pero bueno, como le subo la barra de fatiga y tenga el límite Le meto por lo menos 15 Ya casi lo tengo Si va a seguir siendo A bestia invocación Waifu Pero yo me mola mucho Yo me mola bastante, tío Me mola bastante Pero claro O sea, coincido totalmente O sea Cuando Ahora que los hemos visto todos Luego me equiparé a Chocobo Gordo Y después del Chocobo Gordo De Verde y demás Me volveré a equipar a Siva Porque en bestia es guay, tío En bestia es guay Vale, los adds están prácticamente Guau, todavía quedan Todavía quedan Espera a ser creadora Hasta adds muertos, ahora sí Y como está tirando bombas Voy a tirarme una ultrafución Vale, está casi a tope Hay un montonazo de adds ahora Me queda bastante poca vida Todavía no ha hecho su ataque Super especial Tochungo Así que voy a tener cuidado Vale Voy a quitarme adds de encima Es que hay un montón Espera a ser creadora Siga habiendo un montón de bombs Otra espiral Yo creo que con esta ya Matamos a todos los adds Pero me tengo que curar rápido Porque Uff Tengo el límite Tengo el límite Y justo está vulnerable Pues ya está Fin del combate Cae en la decisión Tremenda paliza Lo que dije Como le piches con fatiga Y tenga el límite Cae directo O sea Meces tremenda paliza Le quitaba como 5.000 Sin la fatiga Con la fatiga Lo reviendo A ver que la reducción por aquí Podéis aplastar sin miramientos Sin duda Combate contra el chocubo gordo Combate contra el boss Superado Y ahora Tenemos una materia Invocación nueva Que añadir A las que tenemos que ver Bueno La única De hecho Ya vimos en el capítulo anterior El resto La única ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina